Hola, es un gusto estar de nuevo compartiendo con ustedes una unidad de aprendizaje. En esta ocasión, matemáticas financieras, donde aplicarán procedimientos para analizar el valor del dinero en el tiempo y las operaciones financieras de la empresa, con el fin de proporcionar elementos cuantitativos en la resolución de problemas conforme a procedimientos de cálculos matemáticos básicos. Esta unidad de aprendizaje se compone de cuatro subcompetencias. El dinero y el tiempo son factores ligados con la vida de las personas y de los negocios, ahorran su excedente de efectivo para ganar un interés que los aumente y en otras ocasiones tienen necesidad de recursos financieros durante un tiempo y deben pagar un interés por su uso, siendo fundamental conocer sus procedimientos de cálculo, los cuales tú vas a aplicar en esta primera subcompetencia. Derivado de las necesidades operativas y estratégicas de las empresas, éstas requieren realizar diversas adquisiciones a plazos de bienes y servicios que les genera una serie de pagos de rentas periódicamente, asumiendo diversos riesgos y costos financieros, por lo que en la segunda subcompetencia conocerás y aplicarás los procedimientos de cálculo para disponer de información que te ayude en la toma de decisiones. En la tercera subcompetencia vas a conocer los procedimientos de cálculo e integración de sus resultados al costo de los bienes y servicios que producen las empresas con sus activos, ya que desde el momento en que se adquiere un bien, excepto terrenos y algunos metales, estos empiezan a perder su valor con el transcurso del tiempo, lo que conocemos como depreciación. Por último, es importante conocer que las empresas públicas y privadas para financiar sus proyectos requieren de capitales que obtienen con la emisión de bonos y obligaciones, los que son adquiridos por personas físicas o morales, quienes se convierten en prestamistas del emisor, de las empresas. Este tema lo vamos a estudiar en la cuarta subcompetencia. ¿Cuál es la importancia de que ustedes estudien matemáticas financieras? Para contribuir con el desarrollo económico del país, se requiere de hombres de negocios y de profesionales con conocimientos de técnicas aplicadas a la solución de problemas financieros, que sean capaces de efectuar cálculos financieros para orientar a las empresas con necesidades de conseguir dinero prestado o que dispongan de capitales para ponerlos a producir en inversiones para tomar las mejores decisiones posibles. Las matemáticas financieras son una de las partes útiles de las matemáticas aplicadas, sobre todo en los tiempos actuales. Te va a servir hasta para tu vida personal. Si tú deseas adquirir un vehículo a crédito, tú vas a poder calcular tu tabla de amortización, es decir, cuánto vas a estar pagando de manera mensual. También si deseas invertir tu dinero o ahorrarlo para ganar más dinero, tú vas a poder calcular cuánto interés te van a pagar los bancos o donde sea que inviertas tu dinero. Si tú logras comprender estos conocimientos y los aplicas en tu vida diaria, será de mayor utilidad y mucho más fácil que los puedas aplicar en las empresas donde estés laborando. De nuevo, bienvenidos y a cumplir con la meta.